Mango Matasano Miren el piso Lleno Un comedero impresionante Está llegando toda clase de animalitos aquí en la noche Mango Matasano Tenemos un surco de Mango Matasano Y este lo usamos para alimentar algunos animales Y el resto se pierde en el piso Es un mango Matasano Está lleno el piso de abejas Santanderianas O como las llaman Lleno Se pierde el Mango Matasano aquí Esto es un surco De Mango Matasano Este está maduro Este está maduro Y mire mi gente Mire como es Y es dulcecito Cuando se coge así maduro Continues Para ver Gracias Vamos par, voilà Vamos a ver Vamos a ver Vamos par, vamos sumar Vamos a ver Gracias.